El candidato de Alianza para el Progreso para la Alcaldía de Trujillo, José Ruiz, criticó la propuesta de Martín Cifuentes de desactivar el SEGAD. Por el contrario, prometió fortalecer este organismo. Por el momento, no desea debatir con otros candidatos. El candidato a la Alcaldía de Trujillo por Alianza para el Progreso, José Ruiz, criticó la propuesta de Martín Cifuentes de trabajo más trabajo de desactivar el SEGAD. Más bien, habló de fortalecer este organismo público descentralizado. Bueno, y respeto a todos los candidatos, el SEGAD es un OPD. Hay más de 1.200 trabajadores. Remover, cerrar, clausurar, como ellos llamen, eso no puede darse. Porque, sobre todo, ya se intentó años anteriores. Y eso ocasionó perjuicio, caos internamente. Y, sobre todo, su estabilidad laboral de cada trabajador. Y eso no podemos permitir. Con respecto a la pregunta, ¿se aceptaría un debate de propuestas e ideas con algún candidato? ¿Prefirió no comprometerse? Bueno, vamos a seguir trabajando. Estoy caminando por todos los territorios vecinales. Estoy caminando por los distritos. Y sentimos ese apoyo. Sentimos el respaldo. Sin insultar a nadie, sin guerra sucia, para nada. Mi campaña es limpia. Mi campaña es propuestas. Respetar a la mujer. Respetar a los jóvenes. Respetar a los niños. Y propuestas claras. Propuestas que sí vamos a cumplir. José Ruiz no está solo. Tengo a César Acuña Peralta como próximo gobernador regional. Juntos vamos a cambiar Trujillo. Cumpliendo con sus actividades proselitistas, Ruiz visitó el mercado indoamericano de la urbanización Santo Dominguito. Aquí prometió ampliar estos establecimientos y modernizarlos. ¡Gracias!